Hola cracks, ¿cómo están? Les habla Ava07 y en este vídeo les enseñaré a cómo completar la misión legendaria de esta semana, la última semana cracks y por lo tanto la última misión legendaria que tendremos. Realmente es muy sencilla, nos pide gastar barras de oro y ahorita vemos todas las fases, pero les enseñaré la forma más rápida de poder gastar estas barras de oro y conseguir barras de oro si es que ustedes no tienen. Pero antes, por supuesto, todo el mundo a la tienda de objetos de Fortnite, apoya a un creador y escriba en mi código AvaXZ. De esta forma estarán ayudando muchísimo al canal, así que gracias a todos los fans que usan el código AvaXZ. Continuando cracks, esta es una misión legendaria, la última misión legendaria como les decía y por lo tanto tiene 5 fases. En la primera tendríamos que gastar 1200 de oro, luego 2400, 3600, 4800 y por último 6000 barras de oro gastar. Primero que nada les aclaro que yo estoy grabando este vídeo antes de que salga la misión, pero en las últimas semanas Fortnite ha agregado una bonificación diferente cada semana con respecto a la misión legendaria. Por ejemplo, tuvimos la semana de los peces, la semana de las ganadas de choque, así que seguramente en esta semana vamos a poder conseguir lingotes de oro mucho más rápido, tal vez salgan mucho en cofres o cosas así. Aunque si se les hace difícil conseguir el oro, aquí les dejo ubicaciones de NPCs que contratan, entonces nosotros nos vamos a un NPC y nos va a pedir eliminar a un enemigo y nos darán oro por ello. Así que no es el problema conseguir los lingotes de oro, el problema es para gastar los cracks y por eso les traigo unos consejos para que puedan gastar estos lingotes de oro mucho más rápido. Para gastar las barras de oro lo que la gente hace es ir a cualquiera de los NPCs y dependiendo del NPC nos venden diferentes armas o nos venden más orcas, dependiendo por ejemplo el granero y así, ¿ok? Cada uno tiene su venta y algunos son de más cantidad de oro y menos cantidad, pero yo lo que les recomiendo es que se vayan a las ubicaciones de personajes que venden armas épicas o armas míticas. Como por ejemplo, aquí estoy en Bomba Calórica, les dejo la ubicación aquí en el típico local de Hamburguesa, pero de todas maneras en tu pantalla van a estar viendo todas las ubicaciones de NPCs que venden armas míticas. Entonces simplemente tenemos que hablar con este NPC y fíjense que en este caso este men me ofrece dobles de roca de salto, que son estas pistolas doble por 500 de oro. Simplemente tendría que comprarlas y así estaría gastando 500 de oro de los que me pide para esta misión. Recordemos que son 6.000 de oro, así que puedo comprar unas cuantas armas a este crack y así voy acumulando poco a poco. Pueden venir a esta ubicación, como les dije pueden ir a todas las demás, aquí les dejo todas las ubicaciones de personajes que venden armas míticas. O de todas maneras aquí les dejo todas, absolutamente todas las ubicaciones de NPCs para que vayan al que ustedes quieran. Y si quieren comprar por ejemplo un maíz, pues háganlo también. Bueno cracks, esto ha sido todo, recuerden suscribirse a todo el mundo al canal para que no se pierdan los videos como este y mucha más información de Fortnite. Usen el código AOX en la tienda para apoyar al canal y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao.